Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Jeremy Gray en el once ideal de la USL. Equipos salvadoreños participarán en un torneo internacional de fútbol playa. AGM Sport, mediante la aprobación de los equipos, hizo la consulta a FIFA y la respuesta fue la siguiente. El salvador en este momento no es prioridad para FIFA. Si quieres amplificar todos estos detalles, quédate hasta el final de este video. Y también estaremos haciendo el resumen de legionarios. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacerme una serie en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, empezamos con las noticias del día de hoy. La USL anunció el equipo de la semana 24 de la temporada regular de 2022 de la USL. Jeremy Gray, de London United, fue seleccionado para aparecer en este once ideal. Así que estaremos leyendo un poquito de estadística o lo que ha comentado este artículo de la página oficial de la USL Championship. Y decía lo siguiente. Jeremy Gray, el joven de 19 años, tuvo un gol y cuatro oportunidades creadas y completados 77 de 82 pases en total. Y ganado dos de tres vuelos en el centro del campo, con el London United que derrotó finalmente a la Atlanta United 2. Bueno, era un cachito del extracto lo que comentaba en la USL Jeremy Gray en el once ideal de la USL Championship. Y equipos salobreños participarán en torneo internacional de fútbol playa. Los equipos campeones de la Liga de Fútbol Playa 2021, Barra de Santiago y La Pirralla representarán a El Salvador en la World Wonders Cup Cagliari 2022, que se desarrollará del 13 al 18 de septiembre. El actual campeón de este torneo es el Flamengo de Brasil. Yamil Bukele comentó lo siguiente acerca de la participación de estas escuadras de fútbol playa. El año pasado, por cuestiones de pandemia de COVID, este evento no se realizó y por eso no pudimos cumplir la promesa con los campeones de la primera edición del fútbol playa. Pero hoy estamos saldando esa deuda, recalcaba pues el presidente del INDES. Y ahora sí vamos al plato fuerte de las noticias. El Salvador no es prioridad para FIFA y ese sería el gran motivo de por qué aún no se da a conocer la comisión regularizadora. A través del abogado de la promotora AGM Sport, se consultó con el representante de FIFA sobre la problemática del fútbol salureño, pero se confirmó que al momento el tema de El Salvador no sería prioridad para FIFA. La reunión virtual fue el día de ayer martes en la que el abogado López trasladó las respuestas que le dieron los personeros de FIFA sobre el caso de El Salvador. Pero a la misma no estuvieron presentes los representantes de equipos como Águila, Alianza, Jokoro, Santa Tecla y Chalatenan. Y el representante de Dragón comentaba lo siguiente. La información que nos brindó el señor José Manuel López fue que primero nos confirmó que para los contactos con FIFA no somos prioridad. Existen dos problemas de mayor relevancia al nivel mundial que les preocupa. Una fue la suspensión portal de India y la otra pues la realización o ya estamos a casi nada de que empiece la copia del mundo de Qatar. El tema de El Salvador no es un foco mundial para ellos, señaló René Ayala, como les comentaba el representante de Dragón. También explicó lo siguiente. El abogado nos confirmó que las personas encargadas del caso de El Salvador lo tiene la secretaria general de FIFA, Fatma Zamora, quien está presente actualmente en la Copa del Mundo Sub-20 en Costa Rica. Pero el abogado nos explicó que eso no significa que luego de esta competición esa señora llegaría a nuestro país. Según los representantes de los equipos que tuvieron presentes el día martes en la reunión virtual con el abogado López, él mismo le recomendó lo siguiente. Que hagamos una carta dirigida a FIFA donde vaya firmada por todos los miembros que conforman las fuerzas vivas del fútbol nacional, incluyendo a los empleados de la FedFood, donde expongamos a ella la situación real, laboral y deportiva que estamos viviendo actualmente. Solicitando respetuosamente que tome pronta posesión la comisión de regularización. Además, nos confirmó que los personeros de FIFA señalaron que aún no hay una lista definitiva en estos momentos de las personas que lo conformarán, pero que sí ha existido acercamientos con algunas personas para que puedan integrarse a la misma. Así que como vemos el panorama está bastante complejo. Uno de los motivos es que para FIFA no es prioridad. Y otra que nos hemos dado cuenta a lo largo de estos días las diferencias, los egos o lo separado que se encuentra en nuestro fútbol. Porque recordemos que AG Sport comentaba que justamente el primer día de la reunión solo estuvieron 6 de 12. Ayer había pedido que estén los 12 y solo estuvieron 5. Y no sé si esto ya la sabía Alianza, si esto ya lo sabían los demás equipos que no estuvieron en la reunión. Y si era así, ¿por qué no se dio a conocer esta información? Porque hasta el día de hoy que saca esta nota el gráfico TV justamente a partir del trabajo que ha hecho AGM Sport mediante FAS, por supuesto, el representado, de que para FIFA no somos prioridad. Y pues acaba brindando alguna pequeña solución de tratar de presionar mediante oficios, mediante escritos, firmados por todos los equipos. Así como han salido en declaración a decir cuánta plata han perdido. Pues de esta manera hacerlo ya oficialmente a FIFA. Y por supuesto también las personas de FEDFUD. Pero la verdad es que no entiendo la desunión que estamos viviendo porque los equipos no se están reuniendo. No están viendo por un bien común. No están enviando cartas, no están haciendo nada. Simplemente salen a decir que están pidiendo plata, etcétera, etcétera. Pero no se mueven. Y finalmente son los únicos autorizados que podrían ir a decir algo a FIFA. Y para pasar a la siguiente noticia, comentarles, o ya les había adelantado, pues FAS y AGM Sport retiraron el apoyo jurídico por el tema de división de clubes, ya que no todos estuvieron presentes el día de la reunión. Así que está leyendo el comunicado que ha sacado FAS y por supuesto AGM Sport. Decía lo siguiente. Club Deportivo FAS y AGM Sport envía un cordial saludo a toda la afición fascista y medios de comunicación y público en general. Esta tarde realizamos la segunda reunión extraordinaria para iniciar el proceso de reanudación del torneo de apertura 2022 junto a los 12 presidentes de cada club. Lamentablemente solo tuvimos el apoyo de 5 equipos junto al nuestro. Esperábamos este día la participación de los equipos restantes para realizar el proceso con agilidad ante un bienestar común, el regreso a nuestra liga. Ante la falta de intereses por parte de los representantes de equipos AGM Sport, reiteré el apoyo total a los abogados especialistas en el tema FIFA y agradecemos a Atlético Marte, Once Deportivo, Isidro Metapan, Dragón, Platense y FAS por el interés y deseo de mejorar la situación del fútbol nacional. Reiteramos que nuestro deseo es que el fútbol nacional vuelva junto a la alegría de la población salobreña en lo que comentaba y finalmente pues dejando claro que retirarán su apoyo o su ayuda como tal con los abogados que habían contratado porque no hay una unión por parte de los demás equipos. Y recordemos que el día de hoy, yo esto lo estoy grabando en horas de la mañana, cerca de las 8 de la mañana, pero en 2 horas a las 10 saldrá un comunicado de las Fuerzas Duyos donde pues también será presente el presidente de la primera edición, los equipos, primera, segunda, tercera, árbitros, representantes jugadores, etcétera, etcétera, donde darán a conocer diversos temas que la verdad es que desconozco pero es un comunicado que ellos sacarán. Vamos a ver si ellos ya conocían esta información que ha revelado por su parte los abogados de FAS, cuál es el siguiente movimiento, por lo que hemos visto y lo que dicen los abogados es que se pueden hacer diferentes movimientos en FIFA un poquito para hacerse presente y mostrar justamente la crisis que está viviendo el fútbol salobreño por esa comisión de regularización que aún no está sentada. Pero, como sabemos, si no se unen los demás equipos va a ser bastante complicado. Y pasamos rápidamente al resumen del general. Empezamos rápidamente en la liga de CONCACAF, ya que Larín fue titular con el equipo de comunicaciones, esto en condición de visita ante el equipo de Nicaragua. Lastimosamente empezaron perdiendo, luego empataron, pero fueron eliminados comunicaciones, el actual campeón de la liga de CONCACAF, eliminado de la misma competición. Así que tendremos nuevo campeón. Y ahora sí nos vamos a la participación que podrían tener hoy nuestros legionarios, el New York City 2 de Ronnie Arevalo se está enfrentando al Philadelphia Union 2. Por su parte, el North Carolina en la USL One de los Nelson está enfrentando al former Madison y en la USL Championship, el FC Tulsa de Ronald Rodríguez jugará en condición de local ante el Hardball Athletic. Y el Oakland Road, donde se encuentra Javier Mariona, que viene siendo convocado con el equipo principal, estará enfrentando en condición de visita al San Diego Loyal. Vamos a ver si Javier Mariona, jugador de la selección sub-20, suma minutos en este partido. Y ya para cerrar, Alianza, señores, se están enfrentando a Verdes de Belize. Recordemos que va con la ventaja que hizo en condición de visita por dos tantos a cero. Así que a cerrar la clasificatoria en casa. Y ahora sí, sin más, yo me despido. Chau, chau.